¡Suscríbete! este video se va a dividir en tres días hoy estamos en el día 1 nada más y nada menos de la Supercopa Telcel yo muy contento de estar aquí con el campeón un gran amigo mío de toda la vida Ricardo y además nos pusimos juntos hemos sido equiperos a lo largo de nuestra carrera y pues la verdad es que tiene todo para ganar sabemos de su talento y que toda la vida está aquí apoyando la verdad corre en el auto de Urbano Rodríguez con amigos, figuras aquí con Mario acompañándonos, le pone un ingrediente adicional porque es la casa de los otros para mí, bueno, como que ser una gran experiencia, un gran aprendizaje con todos los pilotos expertos es un campeonato Supercopa Telcel donde traen los mejores pilotos del México siempre llegar a una pista es definitivamente un nerviosismo, yo porque la adrenalina se empieza a subir pero estamos muy tranquilos la moto está completamente preparada ¡Suscríbete! 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 Hola amigos los hinchas, estamos en el día 3 de la Supercopa Telcel, ya está todo listo para que comience la carrera, un evento que ha estado impresionante. Ha estado realmente impresionante, pero como los autos se trata de verlos y escucharlos, que les parece si nosotros dejamos de hablar y disfrutan de los autos, porque al final ustedes son los protagonistas de este video. ¡Suscríbete al canal! Es difícil, contento, agradecimiento a mi equipo, hicieron el trabajo, me dieron una moto perfecta. Preparado ya para la carrera, la barra ganada. Pues ya lo oyeron amigos de los hinchas, esto fue la Supercopa Telcel, esperamos que se hayan divertido viendo el video, porque la verdad nosotros haciéndolo, nos hemos divertido. Nos hemos divertido muchísimo y esperemos que les guste este primer video, que no se trata de fútbol, pero se trata de deportes. Bueno, en nuestras espaldas está la pista del autólogo hermano Rodríguez, y allá a lo lejos vienen los carros. Así es, esta es la carrera Estelar, los dejamos con esta imagen señores. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal!